En un entorno omnicanal, la única forma de desarrollar el negocio de forma eficiente es conociendo al cliente sus necesidades y ofreciéndole una oferta muy personalizada. Y eso solamente lo podemos conseguir a través de una analítica de datos. En esa experiencia del cliente, la financiación juega un rol importante porque principalmente le estás dando una opción adicional a los típicos métodos de pago. El retail actual se enfrenta a grandes retos debido, sobre todo, a la evolución en el cliente final. Estamos trabajando con un cliente mucho más informado que es capaz de navegar por internet buscando diferentes opciones antes de ir a la tienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!